hola hermosa gente youtube miren les quiero mostrar que cuando yo lavo pongo la detergente en polvo al fondo de la lavadora miren le voy a echar tres cuartos de este vaso es el que tengo mezclado el detergente que tengo mezclado de hace y carisma ahí en el vídeo anterior ahí lo pueden chicas yo lo he hecho al fondo miren a lo mejor van a decir ay cuánto jabón está echando un montón pero resulta que la ropa que voy a lavar son pantalones de trabajo y están bien sucios de como de de aceite de carro de tierra de la de la gasolinera y este y entonces está muy muy sucia la ropa aparte miren al contenedor ya le puse detergente líquido d bueno les puse este azul es detergente y esta es como un tipo multiusos este rojo que se ve aquí y luego les muestro que marca son pero a mí me ha salido muy muy bueno y aparte le agregó un chorrito de este ya se me acabó de este pero le agregó ya puede ser de este fabuloso a mí me gusta este como huele y que si ayuda a limpiar es el flash de eso le pongo yo a la lavadora yo al ratito lo vuelvo a leer y ya le aplicó a caer es que saben que este yo espero que talle que tire el agua sucia del jabón y luego agarró mi manguerita y le agregó un chorrito de agua así como para que como es ecológica no echa más agua esta entonces yo agarró le abro y le he hecho un chorrito de de agua con la manguera para que para que enjuague el agua sucia la pongo en prendas voluminosas porque es el único ciclo que que pone más agua los demás ciclos casi ni echan agua los demás ciclos este apenas alcanzan a mojar la ropa ni siquiera la tapan tienes que echar dos dos trapos yo creo tres trapos para para que los otros ciclos y la única que sí que sí sirve es esta la de la de prendas voluminosas y así así le hago el ratito les muestro cuando le agrego más agua que la destapo le agregó más agua para que drene el agua sucia y encima escurra agua un poquito más limpia ERate De ¿3 Es C Yo que ¿3 ¿4 esta acomodando es el primer ciclo que hace la lavadora no se ve bien porque esta el reflejo de la ventana ahi ya ya le echo agua al contenedor donde puse el detergente y ya cayo el detergente miren eche puros pantalones de mezclilla desde que déjanez agan agan aga Gracias por ver el video.